Argentina, sacando el anfitrión que es Qatar, fue el país en donde más entradas solicitaron para el Mundial, que todavía no sabe quiénes lo juegan, pero ya están, ¿no, Gonzá? Sí, digo, en apenas 24 horas, más de 1.200.000 entradas le pidieron a la FIFA, recordemos, ¿no? Hasta el 8 de febrero se pueden anotar para esta primera tanda. Es por sorteo lo mismo si se hubieran anotado ayer como si se anotan el 7 de febrero, hasta el 8 de marzo después van a ir avisando a poco. Y en ese sentido la FIFA avisó, bueno, no dio los números precisos, pero dijo, el país que más pidió fue Qatar, el país organizador. Bueno, segunda, la Argentina. Y después algunos datos interesantes, por ejemplo, en el top 10 están México y Estados Unidos, que todavía no están clasificados, pero por ejemplo, también está la India, que no se va a clasificar la Mundial, y otros también por un caso de cercanía, ¿no? Los Emiratos Árabes Unidos, India, bueno, Francia está en el top 10, obviamente Francia país campeón del mundo. Ahora, la duda que tengo yo, Gonzá, es, ok, la Argentina es el que más pidió. ¿La tenés que pagar para que te la...? Vos ayer les contabas que esto es como una reserva, que es gente que la solicita y que de acá un tiempito hacen un sorteo y bueno, los favorecidos la reciben. Pero para anotarte ayer, que la Argentina fue récord, ¿la tenés que pagar entera o es mandar un mail? Ahí sí la entiendo. Claro, no, no, hay que inscribirse nada más, de hecho, todavía no salió el sorteo. Y por ejemplo, si ir más lejos, para la final se anotaron más de 140.000 personas, bueno, el estadio de la final tiene 80.000 asientos. O sea, obviamente, va a haber gente que caiga afuera. Y acá, Diego, tenemos un esquema que compartió la FIFA justamente con algunos números, ¿no? Sí. Como para tener en cuenta las entradas, por ejemplo, más baratas, estamos, esto es partido inaugural, después la fase de grupos, después octavo, semifinal. Desde 200, por ejemplo, para el partido inaugural, desde 200 dólares hasta 2.250, los partidos más caros, ¿no? Ah, categoría 1, entiendo. Sí, también hay abonos por primera ronda y octavos. Y lo que lo decíamos ayer, ¿no? Teniendo en cuenta que Qatar es un país chiquito, hasta 50 kilómetros entre un estadio y otro, también hay posibilidad de hacer un combo por estadio o por selecciones. Vamos un poco más abajo, la final, digo, ¿no? La más barata, la accesibilidad. También hay que tener en cuenta, ¿no? Son precios, para algunos casos, para los locales sale una cosa, para los extranjeros. Está bien, bueno, pero para los extranjeros. Entre 750 y las más caras, 5.850 dólares. Esto, precio oficial, digamos, después la reventa es otra cosa, pero para tener algunas ideas de lo que van a ser algunos de los números y que, bueno, a vos, a mí, a todos nos sorprendió, nos sorprendió un poco, ¿no? La Argentina, digo, a pesar de la crisis, está segunda, ¿no? Detrás del país organizador, que te decía, tiene precios diferentes al resto del mundo. Ahora, lo que decíamos ayer, para la gente que no nos estaba viendo, es que lo que abrió ayer es como el pedido, la solicitud de entradas, ¿no? Que hay como un lapso para que desde el mundo entero pidan la entrada. Pero que, aparte, lo que decían los organizadores es, mire, que no es que se reservan hasta 2.000 y después se corta, ¿no? Se pueden anotar todos los que quieran que tal día se hace el sorteo y les avisamos si fueron ganadores, ¿no? Pero el tema es que recién ahí hay que pagarlas, al final. O sea, hasta ayer era meterte en FIFA.com o Gov o lo que fuere. Mire, me interesa. ¿Quién sos? Diego Morán. Bueno, mandá un mail que queremos confirmar que vos sos una persona en un robot y hasta ahí llegaste. Es ahí, hasta el 8 de febrero, después en marzo. Y después va a haber otra segunda tanda y así sucesivamente, seguramente los precios vayan cambiando. Digo, pero claro, en solo 24 horas, 1.200.000 entras. Bueno, la FIFA, solo por ventas de entradas, planea recabar más de 500 millones de dólares. Mirá, y vos decías ayer que los precios de las entradas son más baratas que las de Rusia 2018, ¿no? Sí, haciendo una comparativa con Rusia, por ejemplo, el partido inaugural, o de primera ronda más que el partido inaugural específicamente, en Rusia el más barato era 200 dólares, acá son 70 dólares para extranjeros, o sea, un tercio, ¿no? También hay que ver, ¿no? Si lo que quieren es darle un poco también de masividad, teniendo en cuenta que, bueno, el Qatar no es un país donde el fútbol esté demasiado desarrollado, digo. Bueno, seguimos hablando de lo que está pasando.